El trabajo concertado es una de las mejores fórmulas de desarrollo social, así lo demuestra la firma del convenio de cooperación interinstitucional promovida por Anglo American Callaveco del programa educativo Ludotecas, trascendental acuerdo que se rubricó en ceremonia especial realizada en las instalaciones del Educentro Moquegua el día 3 de octubre entre la región de educación Moquegua, la UGEL Mariscal Nieto, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto y la región de salud. Este convenio de cooperación interinstitucional contempla la instalación de cinco ludotecas a nivel regional y dos itinerantes. En Moquegua ya se han instalado dos de ellas, una en el Educentro y la otra en el Centro Poblado Menor de Los Ángeles. La importancia de su implementación nos explica la señora Violeta Názar, presidenta de la Asociación para una Infancia Feliz, AIFE, como operadora de Anglo American Callaveco. En realidad estoy muy contenta, muy complacida, gracias a que Anglo América ha financiado este proyecto que es tan importante y que es prioridad nacional, porque tanto el presidente como la ministra de educación han destacado que intervenir en primera infancia es la clave para tener éxito en la escuela y en la vida. Y la empresa Anglo América, como ustedes lo han constatado, ha dado el financiamiento para poder comenzar acá y poner esta semilla que esperamos sea acogida por el municipio, por la región, para que generalicen la experiencia. La instalación de las ludotecas ha creado expectativa y beneplácito entre las madres de familia, que ven como una excelente oportunidad de estimulación para sus niños y niñas. Nos parece un apoyo de canciones de la Anglo American, muy buena, porque nuestros niños acá vienen a aprender, como usted dice, con música. La persona enseña con amor y estamos agradecidos con lo que nos está prestando acá en Anglo American, que ya ve que estoy acá. Todas las mamás estamos muy contentas con el apoyo. El trabajo en una ludoteca está a cargo de jóvenes docentes debidamente preparadas para estas actividades lúdicas, las que se encargarán de desarrollar las capacidades de niños y niñas menores de tres años. Hay pocos programas que tienen esta primera infancia, ¿no? Entonces es muy importante también que los padres de familia colaboren trayendo a sus niños junto con ellos y poder así estimularlos a través del juego, la música, el afecto, las palabras claves con las que estamos trabajando en estas ludotecas. La metodología es a través de la música, del juego y del afecto. Es muy bonito. Siempre cantamos, escuchamos música y a través de ello estamos aprendiendo. Liliana Guevara, directora de la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal Nieto, comenta detalles del convenio de cooperación interinstitucional del programa Ludotecas. El día de hoy estamos pues llegando ya a la conclusión con la firma de este convenio, en las coordinaciones que habíamos venido realizando con la empresa Anglo American Queya Beco, el programa AIFE, en aras de que se pueda concretar de una vez este proyecto tan ansiado que estábamos esperando, sobre todo para el nivel inicial en los niños que son de 0 a 3 años.